Ahora El tiempo ha pasado y sin embargo Somos el mismo retazo Aún sin completar Vemos espejismos en el aire Y poco más Oímos un río en cualquier lado Nuestra casa es una tregua Que nos da la situación Me gusta ver la forma en que alteras Mi dolor Lanzamos al espacio nuestros cuentos musicales Y todo gira en el desastre Del amor Por si alguien encontrase estos retales De corazón Te invito a compartir este viaje Sin condición Lo llevo dentro y es una vorágine Incontrolable Como sabes Como ves Como ves Vivimos en estado de emergencia Nuestros vuelos ya no llenan El tren nos da que pensar Sabemos que esa no fue nuestra guerra Y nos quema hoy Y nos quema hoy Humanos En un mundo de animales Preguntamos Nadie sabe Dónde estará la razón Te obligan Te obligan A situarte Y es lo peor Por si alguien Encontrase estos retales De corazón Yo le invito a compartir este viaje Sin condición Lanzamos Lanzamos al espejo Nuestros sueños Sean reales o no Y todo gira en el desastre Del amor Lo llevo dentro Y es una vorágine Incontrolable ¿Cómo sabes Cómo ves Lo llevo dentro Y es una vorágine Incontrolable ¿Cómo sabes Cómo ves Cómo sabes Cómo sabes Cómo sabes Cómo ves Cómo ves Cómo ves Cómo ves Cómo ves Cómo ves Cómo ves